¿Qué es lo que hace una estación espacial de los militares chinos en la Patagonia? ¿Por qué es que tiene que estar esa estación ahí? Y más aún, ¿por qué es que el gobierno argentino no puede entrar e investigar lo que está pasando en esa estación espacial? Y número dos, ¿cuál es el estatus de esa idea de construir una fábrica para fabricar aviones de guerra chinos en Buenos Aires? ¿Por qué es que los argentinos le tienen que vender el alma al diablo y darle tantas facilidades a un régimen que sabemos que lo único que trae es opresión porque son comunistas? Esas son mis preguntas al presidente Biden y al presidente de la Argentina que está hoy aquí en Washington. Esperemos su respuesta. Las noticias internacionales son muy variadas en este momento y de mucha importancia. El presidente de Argentina fue a Washington a buscar dinero y a buscar respaldo económico para un país que está en crisis por la mala administración que tiene. El presidente de Argentina volvió con las manos vacías. El presidente Biden, muy amable, muy gentil, le dio la mano, se saludaron, conversaron, pero de aquello, del dinero, nada. Hospitalizado Berlusconi, el premier del Brasil, ya un hombre anciano, ha sido hospitalizado. Como está hospitalizado, el Papa se dice que pasó una buena noche, pero el Papa está hospitalizado por problemas respiratorios. Récord en las muertes por sobredosis en los Estados Unidos, queridos amigos, con esto no se juega. Los Estados Unidos tienen que despertar. Estas sobredosis se producen por fentanilo y cocaína y la mezcla de las dos cosas. Y a propósito de cocaína, lo que faltaba, hay crisis en la coca en Colombia. Hay tanta, tanta, tanta que supera la demanda. Y hay regiones donde se está pidiendo la intervención del gobierno para que proceda a darles dinero, seguramente para sembrar otras cosas. Porque la cocaína, la coca, ya no es negocio. Eso faltaba por verse. El expresidente del Brasil, Jair Bolsonaro, está en Brasilia. El presidente del Brasil dejó su voluntario exilio en los Estados Unidos y está de regreso en el Brasil. Mientras tanto, el rey Carlos de Inglaterra está en Alemania. No pudo visitar a Francia. La situación en Francia y en París especialmente es muy difícil. La ciudad luz, convertida en un pasurero por cuenta de las protestas contra las reformas pensionales que se propone hacer el presidente Macron. Ya ni en Francia ni en ninguna parte se puede con tanto pensionado. Muchos viejos mantenidos por menos jóvenes. Esa es la realidad del mundo. El invierno demográfico. Se dice que el pago por silencio que le hizo Trump a una mujer de vida muy alegre es el menor de sus problemas, que tiene otros problemas a la vista. ¿Será eso posible? ¿O será, como puede serlo, una persecución política? China está cobrando enormes préstamos que ha hecho. China fue un prestamista de primera, por ejemplo, para Venezuela. ¿Qué está pasando? Que ahora quiere cobrar. China quiere cobrar lo que le deben. ¿Le pagarán? Ucrania tiene enormes pérdidas en Bakhmut. Dicen los especialistas que se trata de una verdadera masacre de rusos en Bakhmut. Mal está yendo en la guerra a Putin. ¿Será eso bueno o más peligroso? Se pone este tirano que tiene armas nucleares, que parece ser lo último que le queda. Se acuerdan del balcerito, del niño cubano que hizo historia porque naufragó, porque lo rescataron, porque lo tenían, porque lo pidieron, porque lo devolvieron a Cuba. Ahora es miembro del parlamento cubano. Partido único, eso no es parlamento ni en nada, pero allá está el balcerito. La situación mental del expresidente del Perú, Pedro Castillo, parece que es muy delicada. Y a propósito del Perú, Colombia rompiendo relaciones con el Perú. El Perú retira definitivamente su embajador en Bogotá, por cuenta de Gustavo Petro, la alianza por el Pacífico, las relaciones de vecindad con un país que siempre fue amigo de Colombia, al diablo. Petro, con sus declaraciones intemperantes, con su defensa a Castillo, metiéndose en la vida del Perú. Ahí están los resultados. Van 131 tiroteos este año en los Estados Unidos. Que pasa por Dios. En el país más demócrata del mundo, en el país defensor de los derechos humanos, 131 tiroteos este año. Zelensky, el presidente de Ucrania, invita a Xi Jinping para que lo visite. Estados Unidos es el mayor proveedor de petróleo para Europa. Oigan esta noticia. En Suiza han sido localizados y castigados cuatro bancos con enormes sumas de dinero que se supone realmente son de Putin, pero que figuran a nombre de amigos íntimos suyos. Enormes sumas de dinero en Suiza. Y chocan dos helicópteros, Black Hawk, dos helicópteros militares en Kentucky, Estados Unidos.